Si usted tiene que operar un tractor en el sol o en un clima cálido, puede correr el riesgo de contraer una enfermedad relacionada con el calor. Los síntomas de estas enfermedades no pueden ignorarse, los resultados pueden ser mortales. Lo bueno es que las enfermedades relacionadas con el calor se pueden prevenir, pero usted debe de ser proactivo. Use ropa fresca, ligera y de colores claros. Trabaje tanto como sea posible en las primeras horas de la mañana o en el atardecer. Evite estar bajo el sol directo tanto como sea posible. Lo más importante que usted pueda hacer es tomar mucha agua, pero tómela poco a poco, no en grandes cantidades, solo un poquito a la vez, pero constantemente. Manténgase bien hidratado y si suda mucho, las bebidas deportivas repondrán los electrolitos que está perdiendo. Un vaso de agua cada 15 minutos es una buena regla. No use las nuevas bebidas de alta energía como sustituto de agua para hidratarse. Estas bebidas aumentan la necesidad de tomar agua como lo hacen todos los líquidos que tienen cafeína. Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen sarpullido por calor. Deje que la piel se seque. Cuando la temperatura esté alta, haga un pacto con su compañero. Observe las señales de enfermedades relacionadas con el calor en la conducta de su compañero y él o hallarán lo mismo. Es posible que usted no reconozca los síntomas en usted mismo. Las señales de enfermedades más graves relacionadas con el calor son calambres en los brazos, las piernas y el estómago. O podría sentir mareos. Deje lo que está haciendo y descanse en un lugar fresco. De nuevo, tome agua y si alguien tiene un atomizador, lo deben de rociar con ello. El agotamiento por calor es una enfermedad grave y la ayuda debe de ser inmediata. Puede desarrollarse en menos de un día, especialmente si usted no se ha aclimatado o puede tomar varios días de clima caliente. Usted podría sentirse débil, fatigado, con dolor de cabeza, vista borrosa, mareado, con un pulso elevado, sudor extenso, náuseas y vómito, piel pegajosa y húmeda y temperatura un poco elevada. Pida ayuda. Recuéstese en un lugar fresco en la sombra. Sus compañeros deben de rociarlo con agua fresca. Mientras que esté consciente, tome líquidos poco a poco. Si no actúa ante los síntomas de agotamiento por calor, su padecimiento puede progresar a una insolación. La insolación puede ser mortal si no se trata inmediatamente. Los segundos cuentan. Pida a su compañero que llame en la ambulancia y notifique a su supervisor. Necesita ayuda profesional de inmediato. Usted puede estar experimentando los mismos síntomas que una víctima de agotamiento por calor, pero también se sentirá desorientado y confundido. Mientras espera la ambulancia, sus compañeros deben de tratar de refrescarlo tanto como sea posible con abanijos o agua, hasta rociándolo con una manguera. De nuevo, tome tragos pequeños de agua. Usted está en condiciones muy graves y necesita atención médica inmediata. Este operador también está en condición grave. Está a punto de dormirse y puede provocar que su tractor caiga a una zanja o algo peor. Como agricultor, hay veces que usted tiene que trabajar si esté cansado, ¿no? Veamos lo que puede hacer para extender su día de trabajo con seguridad y cómo saber cuándo no puede continuar trabajando sin importar lo que deba de hacerse. Primero, ¿cuánto tiempo puede trabajar? No se refiere a cuántas horas trabaja, es cuántas horas ha estado despierto y eso marca la diferencia. Después de estar despierto 18 horas, su cuerpo empieza a reducir la cantidad de glucosa o alimento que envía al cerebro y el cerebro empieza a trabajar más lentamente, requiriendo más tiempo para reaccionar ante las situaciones. Después de 18 horas de estar despierto, el tiempo que toma para pensamiento crítico se hace cada vez más largo hasta que no se puede tomar decisiones de manera oportuna y segura. En este momento, usted es muy peligroso, para usted mismo y para los demás. Lo que hace esta situación crítica es que aún puede conducir el tractor en línea recta, aún puede dar vuelta, aún puede detener el vehículo sin estrellarse con algo, si es que tiene tiempo. Si usted estuviera ebrio, sus compañeros harían que dejara lo que está haciendo. Lo que no saben es que un conductor soñoliento es realmente más peligroso que un ebrio. Si se enfrenta a una emergencia, usted podría no tener tiempo para decidir qué hacer. Para reaccionar correctamente, usted podría de hecho acelerar a toda velocidad hacia un accidente. Si no tiene más remedio que continuar trabajando, por lo menos tome una siesta corta, no más de 20 minutos. Más de 20 minutos y quedará dormido profundamente. Generalmente, la siesta corta durante un descanso a la hora de la comida o la cena, recargará las baterías para que usted pueda operar un poco más de tiempo. Usted no podrá continuar así indefinitivamente. Hay señales de que su cuerpo va a detenerse sin ninguna advertencia. Se le llama microsueños. Si no recuerda lo que acaba de hacer, lo que acaba de experimentar, se llama microsueño. Esta es la manera con la que su cuerpo le advierte que se está listando para una completa pérdida de conciencia, sin advertencia. Debe tomar medidas para dar descanso al cuerpo y al cerebro de inmediato. No tiene lección. Hay otras cosas que puede hacer para ayudar que la mente se mantenga alerta y el cuerpo funcionando. Coma comidas ligeras. No consuma carnes pesadas, papas ni salsa. Consuma frutas y verduras en vez de donas y pastel. Tome una bebida deportiva en vez de café. Si es posible, coma verduras crujientes como zanahorias, pequeñas o apio. Esto lo mantendrá despierto. Si tiene radio el tractor, cante tan alto como pueda. Deténgase menudo para dar una caminata rápida moviendo los brazos. Esto debe de ayudarlo a despertarse. Los descansos del trabajo, aún cortos, ayudarán a refrescar el cuerpo y la mente. Cada vez más, trabajadores dependen de las bebidas energéticas para permanecer despiertos. Tenga cuidado. No reducen la necesidad de dormir. Solo la retardan. Muchas de las bebidas están cargadas de azúcar y o cafeína. Debe consultar a su doctor antes de consumir bebidas energéticas, especialmente si tiene problemas cardíacos o alta presión. Baje ninguna circunstancia, debe de tomar más de la dosis recomendada. Recuerde, no reemplazan la necesidad de dormir. Veamos los pasos que puede seguir para ayudar a estar alerta y fresco. Si tiene que trabajar bajo el sol ardiente, esté consciente de la posibilidad de una enfermedad relacionada con el calor. Tome mucha agua. Consiga un compañero. Cuídese mutuamente de las señales de enfermedades relacionadas con el calor. Si usted empieza a sentir cualquiera de los síntomas, tome acciones inmediatas para refrescarse. Si una persona se desorienta, llévela al hospital de inmediato. Su vida está en peligro. Cuando esté cansado y todavía necesite trabajar, primero tome siestas cortas, no más de 20 minutos, durante los descansos, a la hora de la comida y a la hora de la cena. Coma comidas ligeras. Consuma frutas y verduras. Tome una bebida deportiva en vez de café. Escuche música movida y cante. Tome descansos cortos y dé una caminata rápida. Música